Y si te digo que todo esto que estás viendo en pantalla lo he generado con una aplicación que te voy a mostrar hoy Si quieres saber cómo he ganado por ejemplo estos 240 dólares que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla O como por ejemplo estos 100 dólares que también te estoy mostrando ahora en pantalla Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar una maravillosa aplicación Para que puedas ganar un poquito de dinero extra el mes pues por si quieres comprarte algo Yo que sé, un móvil, un llavero, yo que sé, todo menos una casa ¿Por qué? Porque no vas a poder vivir de ello, está claro Pero si vas a poder generar un dinero extra y por eso estás en este vídeo Porque quieres saber cómo ganar dinero desde casa por internet Y como no sabías cómo estás viendo este vídeo que es perfecto para ti Si después de ver este vídeo te ha gustado el método que te he traído Por favor me encantaría que llegáramos a los 3000 likes en este vídeo Para poder traer otro método muchísimo más fuerte, más gordo, más rápido, mucho mejor que este En tu mano está si quieres ver ese vídeo o no Quédate hasta el final del vídeo, ¿vale? Porque van a estar saliendo emoticonos por pantalla como este que tenemos aquí Que este de aquí no cuenta, ¿vale? Este no le cuentes Pero van a estar saliendo diversos emoticonos por pantalla Y me gustaría que comentaras aquí abajo en la caja de comentarios Cuántos emoticonos hay en total De aquí a una semana toda la gente que acierte haré una lista de todas esas personas Y rifaré 5 euros en Paypal pues para ellos, para que lo disfruten Y bueno pues que puedan comprarse sus cositas Estás buscando una aplicación para ganar dinero Una aplicación que sea fiable, una aplicación que pague Que no te preocupes que después te voy a poner comprobantes de pago Como los que has visto al principio del vídeo Y que sea fácil de usar Pues la aplicación que te voy a traer hoy es una aplicación Que te va a generar puntos simplemente por andar Por una cosa que llevas haciendo desde prácticamente desde que eras pequeño Andar Un detalle muy importante es que no solo te va a generar puntos por andar con el móvil Sino también si tienes por ejemplo un smartwatch Puedes conectarlo y puedes dejar el móvil en casa y salir a andar Pero como ahora las cosas están muy complicadas para poder salir a la calle Y poder salir a andar Lo mejor de esta aplicación es que la han adaptado también Para que lo puedas hacer desde dentro de tu casa Y por eso hoy a mayores de explicarte esta aplicación Te voy a traer dos trucos para generar muchísimos más puntos dentro de casa Sin moverte Y otro truco que te va a enseñar como puedes ganar 3€ en un momentito Luego después de esos 3 puedes ganar otros 3, otros 3, otros 3 Así más o menos estos tonos 40-50€ Sin más relación pasamos al móvil Y vamos a ver que aplicación hemos traído para ganar un poquito de dinero extra al mes Pues hoy os traigo una de las mejores aplicaciones Para ganar dinero que es esta de aquí Para poderla descargar vas a bajar a la descripción donde viene taloz.es Y al pinchar ahí te redireccionará mi página que te dejaré el enlace directo con los enlaces actualizados No lo descargues desde otro lado porque puede que descargues otra versión diferente y no te funcione Una vez descargada la aplicación tendremos que abrirla Y nos va a salir esta pantalla de aquí donde nos van a hacer una pregunta Hola mi nombre es el Quay y convierto tus pasos en monedas para comprar bienes, servicios y experiencia ¿Cómo te llamas? Pues vamos a poner nuestro nombre Necesito acceso a tu actividad física para contar los pasos Por favor dale permitir Le daremos a permitir Y por favor conecta tu Google Fit para que pueda detectar y verificar tus pasos En este caso le daremos a permitir o podríamos saltarlo si no tenemos Google Fit Por ejemplo si tienes una pulserita de estas que te cuentan pasos puedes hacerlo Y por último te voy a pedir que metas el número de móvil el cual van a enviarte un código El mío ha sido este de aquí y metiendo el código vas a poder directamente acceder a esta aplicación de aquí Una vez metido el código que nos han mandado yo quiero que veáis el balance de puntos que tengo Tengo 3721 puntos Llevo mucho tiempo con esta aplicación y está bastante bien O sea que le voy a dejar un me gusta porque me gusta esta aplicación ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues nosotros al andar nos va a ir contando los pasos Y esos pasos los vamos a poder canjear Nos va a ir contando los pasos, nos van a estar dando puntos y esos puntos los vamos a canjear por dinero Muy bien, os voy a explicar dos de las mejores maneras para poder ganar puntos o tal y como lo he hecho yo En el primer apartado de todo vamos a tener lo que podemos hacer Podremos acceder a tres meses de Apple Music gratis En el segundo si canjeamos 290 puntos podremos conseguir pues estas cosas de aquí que no sé lo que es En el segundo por 10 puntos 50% de descuento en estos cepillos de dientes Si bajamos base abajo podremos donar estos puntos a causas benéficas O también podremos canjearlo por esto de aquí Por una televisión 4K, por una GoPro, por mil euros en vacaciones, por mil euros en cash Eso con 20.000 puntos por ejemplo Si bajamos y eres influencer esto te va a venir muy bien porque si lo compartes vas a generar algún punto más Y abajo que esto es lo mejor de todo vas a poder ganar 3 dólares y invitas a 8 personas En serio, tú vas a pinchar aquí, vas a invitar a 8 personas y te van a dar 3 dólares ¿Qué pasa? Una vez que invites a 8 personas puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo, tu grupo de Whatsapp Te van a dar esos 3 dólares y cuando invites a otras 8 te van a dar otros 3 dólares Cuando invites a otras 8, otros 3 dólares De modo que si invitas a 44 personas puede ser Creo que recibes 18 euros Creo, o sea, 44 personas 18 euros 8 personas 3 euros, está muy bien Y si bajamos más pues tendremos por ejemplo una cena en la Torre Eiffel O mirar a una aurora boreal O por ejemplo ir de esquí o ir a Disney Podremos canjear los puntos por todas estas cosas Simplemente iríamos a la que nos interese Leeríamos exactamente todo Y lo reclamaríamos Pero bien, ¿cómo ganamos puntos en esta aplicación? La primera forma que te he dicho para poder ganar dinero rápido en esta aplicación Es compartiéndolo con 8 amigos de 8 en 8 Compartes con 8, le das a consíguelo ahora Le darías a confirmar Y te diría luego exactamente todo lo que tienes que hacer Para que te llegue el dinero en Paypal Que te lleguen unos 3-4 días Una vez que invitas a esos 8 Puedes invitar otra vez a 8 más Y cuando invites a esos 8 más Puedes invitar a 8 más Así sucesivamente hasta que te quedes sin amigos O sin gente para compartir, ¿vale? Y la otra manera es muy sencilla Como ahora salir a la calle está muy complicado Y no recomiendo salir a la calle para hacer esta aplicación Vamos a poder ganar dinero desde casa ¿Cómo? Pues mira, va a ser muy sencillo, ¿vale? Mira, nos acaba de contar un paso ¿Cómo? ¿Vale? Moviendo el móvil Moviendo el móvil como si estuviéramos andando Nos va a empezar a contar los pasos ¿Veis cómo está contando los pasos? Pues simplemente por mover el móvil Vamos a mover así el móvil Y nos van a estar dando los puntos A ver, acabo de mover un poco más A ver si nos cuentan unos cuantos pasos más Otra opción que tenéis Que es lo que hacía yo con el Pokémon GO Para abrir los huevos Es pues si vuestro móvil Le podéis colgar de algún lado Lo colgáis con una cuerda, ¿vale? Que quede bien agarrado Y vais a empezar a mover Así con la cuerda Cuando se pare Le vuelves a dar Así abría yo los huevos de Pokémon GO En un momentito Y como veis Ya tenemos 51 pasos Sentado en una silla, ¿vale? O sea que Si nosotros queremos canjear estos puntos Va a ser muy sencillo Pues al final del día Estos pasos que nosotros hayamos dado Se nos van a transformar automáticamente En puntos ¿Cómo podemos verlo? Si nosotros vamos al segundo apartado de todos Y vamos al historial de conversiones Aquí tendremos los pasos que damos Pues por ejemplo Mira, el 22 de octubre de 2020 1140 pasos Que ha sido un punto de Sweet Coin Los mil pasos se han dado en un momento ¿Sabes? Como has visto que he hecho así Y he conseguido 50 Pues lo dejas así todo el día Y les pasa a conseguir en un momento Y como veréis Automáticamente mil pasos Es un punto de Sweet Coins Tú puedes hacer que esos puntos se multipliquen ¿Cómo? Si en el menú principal Bajas abajo Abajo del todo Aquí vas a tener una suscripción Con puntos Sweet Coins O sea, no te vale dinero Te vale puntos Sweet Coins En el que dices Pues mira, yo quiero subir a este nivel ¿Qué va a pasar? Pues que tú vas a pagar 30 Sweet Coins Por mes Y vas a poder estar ganando Más puntos por día Por ejemplo Gana hasta 50 por día O gana dos veces más rápido La verdad que todo esto viene muy bien Si quieres suscribirte Para generar el doble de puntos Ahora mismo llevamos 62 pasos Que vamos a poner el ejemplo Sin moverme del sitio Sin moverme de la silla Vamos a hacer así Y dentro de un rato Va a actualizar y me va a contar los pasos Lo mejor de todo Es que puedes vincularlo Con una de estas pulseras Que te cuenten los pasos Y te va a estar contando los pasos Todos los días Mira, ya me ha contado Me está contando los pasos De hecho ¿Qué pasa con todo esto? Que no lo vas a conseguir De un día para otro Pero según va pasando tiempo Vas a poder canjearlo Por todo lo que tienes aquí En la pantalla De canjear los premios Vas a poder hasta canjearlo Por mil dólares En Paypal Yo sinceramente Si te recomiendo Que la uses Porque está bastante bien Sobre todo por esto Por lo de invita a tus amigos Tres dólares por ocho invitaciones Creo que merece la pena Porque puedes ganar Tres dólares en un momentito Luego ya lo de los pasos Puede ser más secundario Pero de verdad Que tres dólares en un momento Sí que puedes ganar Y recuerda Si quieres hacerlo de los pasos Usa los trucos Que yo te digo De estar andando por casa Así Esto es andar ¿Vale? Y créeme Que vas a poder conseguir Muchos puntos Me puedes buscar en Sweetcoin Como Dalot En el enlace Que te voy a dejar Y agradecería mucho Que me siguieras Dentro de la aplicación Molaría muchísimo Que me siguieras Pues no sé por qué Porque no me dan nada Pero sígueme por favor O sea que Yo te recomiendo Que vayas a esa opción Que te he dicho De tres dólares Por ocho invitaciones También puedes compartir Tu propio código Con amigos Y recibirás Cinco sweet points Por cada persona Que se registre Pero es muy sencillo Hacer esto de aquí Valóralo Búscalo en internet Si te gusta Quieres probarlo Inténtalo De verdad te lo digo Y como habréis visto Chicos Esta aplicación Realmente funciona Te va a estar generando Puntos Simplemente por andar Como digo No es que te vayas A hacer millonario Con esta aplicación No es que de la noche A la mañana Vayas a conseguir Ese dinero Pero sí que es verdad Que si tú tienes Descargada la aplicación Tú hay una cosa En tu día a día Que siempre haces Y es andar Pues aprovecha Aprovecha Deja activa la aplicación Y mientras estás andando Ve generando esos puntos Como os he dicho Que os iba a poner Unos comprobantes de pago Los vais a tener Ahora mismo En pantalla Estos comprobantes de pago Son totalmente reales Que me ha hecho Esta aplicación A mí Créeme Que es una aplicación Que paga Si no Vamos a buscar Algo de información En internet Sobre esta aplicación Estoy leyendo Ahora mismo Un testimonio real De alguien Que ha recibido Dinero Que no he sido yo Por si no te fías De mí Y dice La semana pasada Os habré de una aplicación Llamada Shootcoin O una aplicación Que instalas en el móvil Y vas sumando puntos Cada vez que activas el GPS Y sales a caminar O correr Vale Y luego comenta El tema de los referidos Que es el tema Que te he estado explicando antes Es decir Si invitas a 8 personas Te pagan 3 dólares A tu cuenta de Paypal Y ahí muestra Un comprobante De pago de Paypal Y pone Gracias a 8 personas Que se apuntaron en Sweetcoins A través de mi enlace De recomendación He podido canjear El premio 3 dólares La solicitud La hice el pasado miércoles 3 de abril Y me han pagado Hoy domingo 7 de abril Han tardado 4 días En pagarme En mi caso No me han aplicado Ninguna comisión He cobrado los 3 dólares De manera íntegra Dicho esto Vosotros mismos Podéis juzgar la aplicación Y buscar información Por vuestra cuenta Por si queréis comprobar 100% Que esta aplicación es buena Que esta aplicación funciona Y en tu mano Lo dejo Si quieres investigarlo Recuerda dejar un pedazo De like Si te ha gustado Este vídeo Si quieres otro vídeo Más explicando Como puedes ganar Un poquito más De dinero extra Al mes Simplemente Házmelo saber Aquí abajo En la caja de comentarios Y yo estaré encantado De hacerlo Sin más dilación Espero que te haya gustado Un montonazo este vídeo Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!